Me hace bien, tocarte me hace bien Hay nubes en mis pies, el mundo está rezando Uh, ves, la gente tiene fe y cantan al revés Tus ojos son tan claros Uh, todos quieren ser amados Ven y dime tu pecado, dame un poco de tu cuerpo Ay, 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 ay Todo blanco, todo negro, paraíso en el infierno Viva el reino de los cielos Ay, 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 ay No, volvió la tentación Mil flores de color Te siento algo mojado Todos quieren ser amados Ven y dime tu pecado Dame un poco de tu cuerpo Ay, 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 ay Todo blanco, todo negro Paraíso en el infierno Viva el ritmo de los cielos Ay, 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 ay Y, ay, 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 ay okey CC por Antarctica Films Argentina